Para realizar una actividad de peer-to-peer o de par, tendremos que leer el enunciado atentamente y realizar el ejercicio en un documento aparte. Este documento puede ser un archivo tipo doc, un txt, una ppt, una imagen, etc. En el centro de la pantalla verás el campo de texto que podrás rellenar con la valoración o comentario que desees hacer sobre tu tarea. Este campo de texto es obligatorio. Para adjuntar el documento de tu tarea, pincha en el botón examinar, donde podrás acceder al directorio donde tienes guardado previamente tu tarea. Vamos a elegirlo y a adjuntarlo. Ahí está. Para entregar la tarea, haremos clic en el botón entregar tarea. La plataforma nos devuelve un mensaje de confirmación de subida. Si no estamos seguros, daremos a cancelar. Y si queremos entregar finalmente la tarea, clicamos en entregar tarea. Vemos que automáticamente la plataforma nos ha devuelto tres tareas de tres compañeros de nuestro curso. Ahora procederemos a valorarles. Así que en el primer ejercicio se desplegará la tarea de esta persona. En el botón descargar podremos ver la tarea que ha realizado nuestro compañero. Después de verla y valorarla, vamos a abrirla. Este sería el ejercicio de nuestro compañero. Después de valorarlo y leerlo tranquilamente, introduciremos un comentario del ejercicio. Y daremos al botón valorar. Confirmamos de nuevo la entrega. Y repetimos la visión para el resto de compañeros. Para el segundo ejercicio, descargaremos el ejercicio. Lo leiremos y valoraremos. Escribiremos la valoración en el recuadro. Y la entregaremos en valorar. Clic en valorar de nuevo. Por último, hacemos la valoración del tercer compañero. No olvides comentar y hacer la valoración en el cuadro. Después, como hemos dicho, de descargar la tarea en el botón descargar. Haz clic en valorar y confirma la subida. La plataforma nos devuelve un mensaje que dice tarea realizada. Ahora podremos continuar con el siguiente ejercicio de vídeo que nos propone el curso.